Buenas tardes a todos, mi nombre es Rafael Rodríguez y yo soy director del Centro de Investigación Cuantitativa de VAP Alliance. El día de hoy estamos reunidos en torno a nuestro seminario Revisión de Mercados al Cierre, el cual es patrocinado y supervisado por Aptitrade. La mecánica de este seminario inicialmente es que revisemos los factores macroeconómicos más relevantes para la semana de cotización que está por cerrar. Posterior a ello revisaremos el sentimiento inversionista que nos deja ese factor o ese catalizador macro sobre los mercados y finalmente revisemos las estructuras de cotización con las cuales estamos cerrando la semana. Entrando en materia, el factor macroeconómico no se ha dado, digamos, dentro de la macro que se publicó en la semana, donde tuvimos ventas minoristas por algún lado, el índice en Alemania y demás, son relevantes y son datos que suelen tener un impacto en un mercado normal o tradicional. Sin embargo, hoy en día, y como todos saben, el factor macroeconómico que nos estaba afectando tanto la renta variable y, por supuesto, las materias primas, es la tensión geopolítica que hay entre Rusia y Ucrania puntualmente respecto a una invasión. Nosotros hemos traído las noticias y los titulares más importantes que se han dado en las últimas 48 horas a través del programa de información de Reuters. Básicamente hemos oscilado entre una invasión, ¿cierto?, por parte de Rusia y noticias o notificaciones donde se contradice dicha invasión o se están retirando hombres de Rusia. ¿Eso qué quiere decir? Que los mercados han oscilado esta semana entre señales de guerra, ¿cierto?, como lo ha manifestado la Unión Europea, como lo han manifestado Estados Unidos y los acuerdos que hay entre previstos en la OTAN, es que si Rusia invade Ucrania se van a utilizar todos los mecanismos que hay en gobierno internacional para, digamos, defender o proteger, ¿cierto?, la soberanía ucraniana. Y con base en esa información, cada anuncio de invasión en Ucrania, pues por un lado ha disparado en cierta medida, pero ya lo vamos a matizar, los precios de las materias primas energéticas, pero por otro lado ha lastrado el desempeño de las bolsas, entendiendo que este entorno geopolítico evidentemente nos va a lastrar las perspectivas que teníamos en PIB y con ello las perspectivas que se tenían en ingresos sobre acciones. Y entendiendo que estamos en un entorno altamente sobrevalorado, pues por supuesto que este escenario no previsto y que puede ralentizar y contraer las economías, pues se traduce evidentemente en una prima de riesgo mucho más alta versus las valoraciones que tenemos actualmente. Entonces hemos traído los principales titulares, donde se dice por un lado que es indudable la invasión rusa, por otro lado se tienen anuncios en donde se dice que los soldados rusos se han retirado de Ucrania, pero también hay anuncios que se publican, por lo menos en los últimos 15 minutos, se empiezan a tener declaraciones tipo Rusia, lo único que está buscando es un pretexto y es un pretexto para la guerra. Ahora bien, esto ha lastrado el sentimiento inversionista y esto ha lastrado el desempeño de los mercados. Hemos visto altas volatilidades en el mercado de materias primas, puntualmente en el petróleo y hemos visto cómo el oro ha funcionado muy bien en la última semana, al igual que activos refugio como el franco suizo y el yen japonés. Sin embargo, hay un tema y que lo queremos aclarar de entrada y es que usted no puede trasladar directamente el precio del petróleo o la utilización del petróleo a los problemas que hay en términos de tensión geopolítica. Y es que estamos viendo que el rublo lo está haciendo bastante mal, ¿cierto? Línea naranja, el rublo ruso contra el dólar americano y el petróleo lo empieza a hacer bastante bien. Y entonces es ahí donde es importante supervisar que este factor macro hacia las materias primas energéticas también está siendo impulsado por la última directriz que emite la OPEP más sobre abrir o no abrir el grifo, ¿correcto? Por otra parte, hemos traído acá a mostrar la divergencia que se está dando en el mercado dado este entorno geopolítico y es que el petróleo lo está haciendo muy bien, línea azul, ¿correcto? Pero el oro también lo empieza a hacer bastante bien e históricamente su comportamiento es de una correlación inversa. Entonces mucha atención porque podemos estar ante un entorno donde se está buscando refugio en el oro, pero simultáneamente las materias energéticas empiezan a hacer una buena oportunidad de compra y entonces ahí dependeremos, entendiendo la correlación inversa entre estos mercados, dependeremos de cuál es hacia dónde rompe, ¿cierto? Si finalmente esto termina siendo una declaración de guerra y entramos en un entorno de conflicto armado o conflicto tipo guerra fría pero todos contra Rusia o finalmente no hay un escenario como tal y por tanto el oro deja de ser un atractivo tipo refugio. Entonces insistimos, la semana se ha visto movida a nivel macroeconómico por la presión geopolítica entre Ucrania y Rusia, no todo ha sido Rusia, vemos que repunte en el petróleo se ha dado también por la última directriz de la PEDMAS y atención al repunte en el oro porque empieza a mostrar que los inversionistas salen de estos grandes activos de riesgo y empiezan a buscar refugio como en un metal precioso como en el oro. Ahora bien, esto se ha visto en el mercado en donde resaltan ciertos informes puntualmente la tensión geopolítica pues sí nos está trayendo un repunte al petróleo WTI como lo hemos dicho pero también la directriz de la PEDMAS. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el repunte visto en las materias primas en la última semana también se debe a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el jueves en horas de la mañana comenta que las exportaciones totales de la soya fueron de 2.888 millones de toneladas frente a un panorama de 2.446 millones de la semana anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a tener una mayor demanda de soya a nivel mundial y por ende o se traduce en un mayor coste de las materias primas, no todas como lo veremos más adelante. Por otro lado, el conflicto entre estas naciones, el conflicto que hay Rusia, Ucrania, el acuerdo energético al que ha llegado Estados Unidos con la Unión Europea y sobre todo a esas conversaciones que se adelanta en un eventual acuerdo con Irán, pues se está traduciendo en presiones a materias primas como el gas natural. ¿Correcto? Hemos visto una corrección momentánea, pero que habrá que seguirle el curso en la medida en que tengamos o mayores oferentes, dado el caso de que la resolución a este conflicto sea netamente diplomática, o tengamos un problema en los oferentes dado el caso que empecemos a tener una política económica y unas, si se quiere, unas restricciones y sanciones a las personas que transan con Rusia. Teniendo en cuenta ese factor macroeconómico que en el corto plazo se traduce en miedo, ¿cierto? O quienes consideran que las actuales caídas en los precios es una oportunidad de compra, pues revisemos el sentimiento inversionista que nos deja la semana. Y desde el punto de vista de los índices, si nos trasladamos a los índices americanos, lo que estamos viendo es que el actual comportamiento tiene un consenso alcista, donde el 82% de los participantes de Aptitrade, que utilizan la plataforma Aptitrader, el 82% está negociando compras en el Dow Jones 30, al igual que en el Russell 2000 y el Nasdaq 100. Hay un consenso en estos tres índices, el 82% de los participantes del Dow Jones son compradores, un 87% de los participantes en el Russell 2000 son compradores y en menor medida, pero dentro de entornos de consenso, de consenso y los inversionistas, en el Nasdaq 100 un 72% de los participantes es alcista. Sin embargo, visto desde el mercado spot del Standard & Poor's 500, sí estamos viendo un entorno de incertidumbre. Ahora, si nos trasladamos al mercado de futuros, estamos viendo que la incertidumbre vista en el mercado spot del SP se traduce en el vencimiento a marzo de 2022 en un consenso tal vez bajista o quizás estemos en un entorno igual de incertidumbre, ¿cierto? Del lado del Dow Jones, sí es claro que mientras que en el mercado spot se identifica una gran oportunidad de compra, los vencimientos a marzo de 2022 no hay consenso, hay alta incertidumbre si en el precio que cotiza el futuro es una oportunidad de compra o una oportunidad de venta. Eso mismo sentimiento e incertidumbre lo vemos reflejado en el Russell 2000 con vencimiento a marzo de 2022 y en el Nasdaq 100 con vencimiento a marzo de 2022. Ahora, cuando analizamos los niveles de volatilidad que hemos alcanzado esta semana y en las últimas semanas y todo el mes de enero que nos hemos situado por encima de los 20 puntos, pues vemos que los inversionistas en el BITS con vencimiento a marzo de 2022 consideran y hay un consenso vendedor de volatilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversionistas esperan que a partir del vencimiento de marzo o con vistas al vencimiento de marzo la volatilidad se da cada vez más baja y entremos en un entorno en donde los índices y la renta variable lo empiece a hacer despegue, ¿no? Porque no hemos despegado. Hoy en día estamos en niveles alcanzados en octubre en muchos mercados. Si nos trasladamos a los índices bursátiles de la zona euro, estamos viendo en el mercado spot que los actuales niveles de cotización del IBEX 35 han sido una gran oportunidad de compra en un 86% por parte de los participantes de Aptitrade en la plataforma Aptitrade. Del mismo modo, hay un consenso alcista en el Eurostock 50 en el mercado spot donde el 75% de los participantes consideran que los niveles actuales de cotización son una gran oportunidad de compra. Esto mismo y en mayor medida vemos que un 81% de los participantes en el CAC 40, el índice de la economía francesa, consideran que los precios del mercado spot de hoy son una gran oportunidad de compra. Contrario a eso, estamos viendo en el índice alemán, en el DATS 40, un entorno de incertidumbre en donde no hay consenso ni alcista ni bajista, pero las pequeñas compañías que cotizan en la bolsa alemana, el índice sí refleja un consenso alcista en un 96% por parte de los participantes que negocian a través de la plataforma Aptitrade. Contrario a ello, en el FITSE 100 encontramos un entorno de alta incertidumbre. Ahora bien, si nos trasladamos a los futuros sobre los índices europeos, vemos que ese actual consenso alcista en el mercado spot del IBEX 35 coincide con un consenso alcista por parte del 87% de los participantes que negocian el futuro con vencimiento a marzo 2022 en el IBEX 35. Del mismo modo, ese consenso alcista que identificábamos en el mercado, en el Eurostock 50, mercado spot, coincide con el consenso alcista que se aprecia en los futuros con vencimiento a marzo 2022 en el Eurostock 50. Allí, el 99% de los participantes de futuros consideran que los niveles actuales de cotización son una gran oportunidad de compra en el Eurostock 50 con vencimiento a marzo. Ahora, donde empezamos a encontrar divergencias es que mientras que hay un consenso alcista en el CAC 40, en el índice francés, mercado spot, consenso alcista, en el mercado de futuros con vencimiento a marzo de este año, hay un consenso bajista en el CAC 40, donde el 97% de los participantes consideran que los niveles actuales de los futuros son una gran oportunidad de venta. Ahora, donde también coincide el mercado spot con el mercado de futuros es en el DATS 40. Allí también tenemos un entorno de alta incertidumbre. Por otro lado, y hemos traído acá qué está pasando en los futuros del índice suizo con vencimiento a marzo 2022, vemos que los actuales niveles de cotización y entendiendo, como decíamos, a nivel macro, que estamos viendo una búsqueda de refugio, pues esto coincide con los participantes que negocian el índice suizo con vencimiento a marzo 2022, donde el 100% de los participantes consideran el índice suizo como una gran oportunidad de compra. Ahora bien, donde encontramos una divergencia es que mientras que el FIT C100 en el mercado spot tiene un entorno de alta incertidumbre, en el vencimiento a marzo de 2022, el consenso es claramente así. Si nos trasladamos al bloque que nosotros llamamos economías emergentes, lo que vemos allí, permítame un momento, borro la pizarra. Cuando nos trasladamos a nuestro bloque emergente, vemos que en el índice Bovespa hay un entorno de incertidumbre. Recordemos que el índice Bovespa lo que supervisa es el desarrollo de las 50 compañías más importantes que cotizan en la bolsa de Brasil. Vemos que allí hay un entorno de alta incertidumbre en el mercado spot, mientras que el índice Han Shen correspondiente a la bolsa de Hong Kong sí refleja un entorno o un sesgo alcista, donde el 73% de los participantes consideran que las cotizaciones actuales son una gran oportunidad de compra, frente a un 27% que considera que es una gran oportunidad de venta. Donde hay un mayor sesgo alcista es el Nikkei 225, el índice de la bolsa de Japón, donde el 89% de los participantes consideran que las cotizaciones actuales son una gran oportunidad de compra, frente a un 11% que consideran que es una gran oportunidad de venta. Estos datos son los que se reflejan en el mercado spot y cuando nos trasladamos al mercado de futuros vemos que la incertidumbre actual en el Bovespa se traduce en una gran oportunidad de compra o en un sesgo claramente alcista con vencimiento a abril de 2022, donde el 93% de los participantes del Bovespa son alcistas, frente a un 7% que considera que el vencimiento a marzo es una gran oportunidad de venta. Del mismo modo, vemos que converge el sentimiento alcista, tanto en el mercado spot como en el mercado de futuros del Nikkei 225, donde el vencimiento a marzo de 2022 del Nikkei es una gran oportunidad de compra para el 83% de los participantes. Si nos trasladamos al sentimiento inversor, pero ahora en las materias primas estamos viendo en el mercado spot que las cotizaciones actuales del petróleo Brent no cuentan con un consenso por parte de los inversionistas, al igual que el petróleo WTI. Lo que quiere decir esto es que el actual repunte del mercado energético no cuenta con una claridad por parte de los inversionistas de Aptitrade, que utilizan la plataforma Aptitrade, en donde no hay un consenso, si es una gran oportunidad de compra o una gran oportunidad de venta. Del mismo modo, el repunte que hemos visto en la última semana en el metal precioso, en el oro, tiene en el mercado spot un sentimiento de incertidumbre. Contrario a ello, los niveles actuales sobre la plata en el mercado spot si son o reflejan un consenso alcista en un 86%. Eso quiere decir que los negociantes de Aptitrade ven que los niveles actuales del mercado spot son una gran oportunidad de compra. Ahora bien, si nos trasladamos al mercado de futuros, puntualmente las materias primas, estamos viendo que hay un consenso bajista en el cacao con vencimiento a marzo de 2022, al igual que hay un consenso alcista en el café, donde el 87% de los participantes consideran que los niveles actuales de cotización del café con vencimiento a mayo del 2022 es una gran oportunidad de compra. Hay un entorno de incertidumbre bastante importante en el trigo, en el maíz y vemos que sí hay un consenso alcista, por ejemplo, en el diésel, el zumo de naranja y el azúcar. Contrario a ello, estamos viendo un consenso bajista en el algodón con vencimiento a marzo de 2022, en el petróleo Brent con vencimiento a abril, en la gasolina, petróleo WTI con vencimiento a abril y por supuesto en el gas natural. Cuando nos trasladamos y estudiamos el sentimiento inversionista sobre el mercado de divisas y trabajamos sobre la fortaleza o debilidad en términos de volumen transaccional, ¿cierto? Vemos que las divisas que tuvieron un mejor desempeño durante la semana fue el dólar australiano y el dólar neozelandés y las divisas de peor desempeño han sido el dólar americano, el euro y la libra esterlina. Finalmente, cuando nos trasladamos al mercado de bonos, lo que estamos viendo es que para los inversionistas los niveles actuales, ojo, en términos de la cotización, recordemos que un bono cotiza de forma inversa la rentabilidad, es decir, cuando crece la rentabilidad el bono cae en precio. Y estamos diciendo que los niveles actuales de cotización son considerados en todos los títulos que negocia la zona euro una oportunidad de compra. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está comprando en precio, lo que espera es que la rentabilidad tienda a caer para que su precio tienda a mejorar. ¿Correcto? Están esperando que las rentabilidades que se han disparado producto de los niveles actuales de inflación y este entorno macroeconómico, pues corrijan, caigan y a partir de ahí usted tenga una gran apreciación en el bono. Contrario a ello, el bono americano con vencimiento a marzo de 2022 refleja incertidumbre. Ahora, dato muy importante, como ven acá estamos vigilando qué pasa con las rentabilidades en el corto plazo, entendiendo que nuestro nivel de riesgo en el bono es que alcancemos cuotas del 3% o del 2.89, donde vemos un gran... Estructuralmente esa zona traería un deterioro altísimo al sector financiero y quizás haga crecer de forma muy típica al desplome de burbujas en el sector inmobiliario. Entonces, estamos vigilando en el corto plazo qué pasa con la rentabilidad. Dato muy importante, ya nos estamos situando desde la semana pasada por encima de cuotas del 2% o muy cercanas al 2% en el corto plazo. Niveles altamente exigentes para la financiación de compañías y demás. Mucha atención a lo que pueda pasar en el mercado de bonos porque no descartamos que sea este la antesala de desplomes o peores márgenes de utilidad en las compañías que finalmente se traduzca en un mercado bajista en el corto plazo. Dicho esto, trasladémonos a revisar las principales estructuras que nos ha dejado la semana. Y entonces, aquí lo que vemos en términos del Standard & Poor's 500, como decíamos en nuestras últimas entregas, estamos atacando o estábamos atacando hace unos meses una zona estructural de resistencia bastante fuerte, la cual hoy en día confirma señales de deterioro, como lo pueden apreciar en la pantalla, en indicadores adelantados como estocástico. Actualmente tenemos solapamientos en las medias de MACD y nuestro indicador institucional arroja un deterioro en la confianza inversionista. Ahora, cuando nos trasladamos al gráfico semanal, evidentemente lo que comentábamos en otras entregas y en nuestras visiones de mercado es que tras perder la zona de los 4.530 puntos y luego de caer a los 4.250, donde el mercado ha rebotado de manera sólida a través de una vela tipo martillo, pues el precio en las últimas semanas trató de recuperar los 4.540, 4.530 puntos y no lo ha logrado. Y entonces ahí quiero compartir con ustedes, incluso lo voy a graficar en vivo, una estructura que nos puede entregar un mercado bajista en las próximas semanas y es que ese actual rebote hacia la cuota de los 4.530 y entendiendo que nos hemos apoyado en los 4.250 puntos, nos hace vigilar de cerca que no estemos ante una formación de un patrón de inversión de tendencia tipo hombro, cabeza a hombro, el cual nos pueda hacer entrar en un mercado bajista de largo plazo, es decir, que duremos cayendo quizás meses en el mercado americano y dicho patrón, pues evidentemente se hará efectivo cuando tengamos una pérdida de los 4.240 puntos y que coincida, evidentemente, dicha pérdida con lo que estamos viendo en indicadores estadísticos como MACD, donde cada vez aumenta más la fortaleza del histograma del indicador. En términos de nuestro indicador institucional, nos situamos ya en un sesgo bajista psicológico semanal y pues estamos entrando a la parte baja de un indicador estocástico, lo cual nos hace pensar que cierres por debajo de los 4.230 puntos puedan llevar al S&P a venir a retestear la zona de los 3.590 puntos. En el corto plazo, en un gráfico diario, estábamos vigilando si el rebote de las últimas semanas lograba superar esa estructura de máximos decrecientes, con lo cual hemos visto que el mercado se ha enfrentado a esa zona, a esa directriz y no ha logrado consolidar los 4.460, 4.450 puntos y contrario a ello, en la sesión del día de hoy, parece que volveremos a retestear ese canal estructural de soporte en los 4.227, 4.300 puntos. En un gráfico de cuatro horas, no cambia mucho la estructura. Contrario a ello, estamos viendo que ese proceso de consolidación que nos hacía esperar quizás fortaleza para volver hacia la cuota de los 4.700 puntos, pues simplemente se ha perdido a través de un banderín o cuña de continuación bajista. Perfecto, permítame ajusto este gráfico acá y nos trasladamos al NASDA 100, al índice de tecnología, en donde como compartimos en nuestro seminario las perspectivas económicas, quizás el NASDA 100 sea el canario en la mina que nos permita anticipar deterioro en los mercados, entendiendo la ponderación que tiene la tecnología hoy en día en índices como el S&P. Bueno, pues el NASDA 100 viene a atacar, está atacando nuevamente la zona de apoyo en los 13.813, 14.463 puntos. Igual nos entrega una estructura mucho más rápida, no tan clara, ¿cierto? Como el hombro cabeza a hombro que veíamos en el Standard & Poor's 500 y dicho deterioro en la cotización semanal, por ejemplo, coincide con las señales estadísticas, donde cada vez hay un incremento del posicionamiento bajista, cuando lo analizamos en términos del histograma de Magritte, nos encontramos a nivel de nuestro indicador institucional por debajo del sesgo psicológico vendedor y en términos de indicadores adelantados, como un cálculo estocástico, estamos nuevamente entrando en la parte inferior del indicador. Ahora bien, si revisamos a nivel diario la cotización, pues estamos viendo que ese ataque a la directriz de máximos decrecientes de corto plazo, pues no fue eficiente y estamos volviendo a rotar a ese apoyo de corto plazo entre los 13.860, 14.455. Sin embargo, nuestros modelos de cálculo de soportes y resistencias, pues lo que nos dice es que la zona estructural que debemos estar vigilando son cierres por debajo de los 13.690 puntos, lo cual puede desencadenar en procesos correctivos de mayor calado en el Nasdaq, inicialmente venir a testear los 12.250 puntos, lo cual en términos estadísticos sobre una temporalidad diaria, pues vemos que coincide con el sesgo bajista que se empieza a incubar, por ejemplo, en el cruce descendente de las medias móviles de Magritte, nos situamos por debajo del sesgo alcista en términos de nuestro indicador institucional y estamos en la parte inferior de un indicador rápido como el estocástico. En gráfico de cuatro horas no apreciamos de momento ninguna estructura que nos permita intuir que dicho proceso correctivo ha acabado y se empieza a gestar algún proceso de acumulación de posiciones para volver a la parte de arriba del gráfico. Si nos trasladamos al Russell 2000, donde veíamos un sesgo claramente alcista por parte de los clientes de ActiveTrades, pues evidentemente comentábamos la semana pasada que cómo no, la ruptura de este canal que tiene un poco más de un año hacia la parte baja, rotando casi con un objetivo en los 1.817 puntos, pues representó para los clientes de ActiveTrades una gran oportunidad, entendiendo que casi que alcanzábamos niveles correctivos del 21.8 de Fibonacci. Entonces, bueno, pues han considerado que los actuales niveles de cotización son una gran oportunidad de compra, sin embargo, en términos estructurales hay espacio para seguir corrigiendo evidentemente a Saracota de los 1.826 y considero que lo que debería estar vigilando un operador a favor del Russell 2000 es que se perfore, ¿cierto?, o se supere esta directriz de máximos de creciente semanal. Es decir, si llegásemos a ver cierres por encima de los 2.127, pues ahí empezaríamos a cambiar el entorno o la perspectiva con la que valoramos las posiciones en el Russell 2000. Solo hasta ver cierres por ahí y empezar a mirar qué estructuras hay en el corto plazo, pues consideraríamos compras, ¿no? De momento no hay ninguna estructura subyacente ni un sentimiento macroeconómico que nos permita, digamos, justificar dicho sentimiento alcista, ¿no? Pero bueno, nos podemos equivocar como lo hacemos muchas veces. Entonces, ni modo. De momento en un gráfico diario vigilamos esa directriz de máximos de crecientes y esperamos, evidentemente, esos cierres por encima de los 2.170 puntos que nos permitan ver que vamos a entrar o a rotar nuevamente a esta zona de resistencia en los 2.360 puntos. De momento, indicador o fortaleza solo se aprecia a nivel diario en términos de MACD. Sin embargo, en las últimas sesiones se ralentiza el posicionamiento cuando lo valoramos desde el histograma del indicador y mucha tensión porque estamos viendo cruces descendentes en términos estocásticos y aún no estamos en la parte inferior del indicador. Lo que quiere decir es que podemos caer un poco más, ¿correcto? Es decir que quizás haya espacio para venir a retestear los 1.900 puntos antes de ver alguna señal o indicación técnica a favor del Russell 2000. Del mismo modo, nuestro indicador institucional registra una directriz de máximos de crecientes que de momento contiene dicho impulso alcista en términos de fuerza relativa. Ahora, si nos trasladamos al índice alemán, el DATS 40, lo que vemos en términos de ese sesgo alcista que se ve de largo plazo es que a nivel semanal ese sesgo alcista depende de una secuencia muy clara de mínimos en un mismo nivel y de máximos cada vez mayores. Ahora, de momento nos sostenemos en los 14.892 euros, 15.100 euros. Parece que es una gran zona de apoyo de momento para el DATS 40. Sin embargo, mucha atención porque continúa el deterioro en términos de indicadores un poco más robustos como MACD. Nuestro indicador institucional se sitúa por debajo del sesgo alcista y de momento no apreciamos cruces alcistas en términos de un estocástico, con lo cual no vemos señales de que este soporte sea una buena o una nueva gran oportunidad de compra en el DATS. Del mismo modo, cuando hacemos un poco de zoom y nos trasladamos al gráfico diario, vemos que esa directriz de máximos de crecientes de corto plazo continúa sirviendo de forma eficiente como resistencia. Del mismo modo, no apreciamos o el indicador no nos muestra de forma eficiente alguna acumulación en el order book de posiciones compradoras. No hay ninguna formación que nos registre acá de volúmenes compradores, aunque apreciamos ligeras divergencias alcistas, pero estas no tienen la fuerza contundente para que nuestro indicador lo registre. Ahora, si nos vamos al Eurostock 50, donde hay un alto o un gran consenso alcista, pues vemos que ese sesgo alcista que se gesta tras superar los 3.900 puntos se daba a través de una estructura de mínimos crecientes y máximos crecientes, pero luego de retestear o luego de alcanzar allá arriba los 4.400 puntos, hemos rotado con fortaleza a esa directriz de mínimos crecientes. Actualmente, aún no podemos hablar de que se haya perdido, pero como ven, la hemos pasado en una y en dos oportunidades en un gráfico semanal y de momento hay fortaleza bajista en términos de un indicador robusto como MACD. Nos encontramos en la parte baja de un indicador estocástico, pero todavía no se aprecian cruces alcistas y nuestro indicador psicológico muestra que estamos por debajo del sesgo alcista. Es decir, es un entorno claramente bajista que de momento, desde el punto de vista del sentimiento de los clientes de ActiveTrade, es una gran oportunidad de compra. Sin embargo, no logramos apreciar eso en el análisis que estamos adelantando. Ahora, si aumentamos el zoom a un gráfico diario, vemos que esa directriz de máximos de crecientes funciona o está funcionando de forma eficiente y que aún no vemos señales adelantadas como cruces alcistas en términos estocásticos. No vemos fortaleza en el histograma de MACD para pensar un cruce de medias y nuestro indicador institucional registra una pendiente de máximos de crecientes que sostiene la fuerza relativa en un sesgo vendedor. Si nos trasladamos y revisamos el IBEX 35, lo que estamos viendo en la bolsa española, como hemos dicho en todas nuestras entregas, es que allí estamos enfrentando una resistencia correspondiente a una directriz bajista que data desde el año 2015, con lo cual el IBEX no lo tiene fácil para cambiar la psicología de largo plazo hacia un sesgo alcista. Actualmente vemos que ese ataque a la directriz nos está aplanando un indicador robusto como MACD. Tenemos cruces y nos encontramos en un entorno de cruces bajistas en términos estocásticos y hay un gran apaleanamiento en la psicología vista desde nuestro indicador institucional. Ahora, si vamos a un gráfico semanal, lo que estamos viendo es que el IBEX se sostiene entre los 7.998, 8.356 euros. Mientras que no se pierda esa estructura de mínimos que ha funcionado muy bien aquí como resistencia, soporte, soporte, soporte y soporte en las últimas sesiones, pues no podríamos hablar de que estemos retomando esa estructura bajista correspondiente a una temporalidad de largo plazo en el IBEX 35, ¿no? Del mismo modo, los inversores vigilan estas dos directrices de mínimos crecientes, una mucho más lenta, cierto, que tiene que ver con esta que voy a resaltar acá, blanca, y una de corto plazo que no son tan relevantes. Cuando uno las valora en términos de puntos de anclaje o apoyo, pues son apenas dos puntos, ¿no? Sin embargo, una pérdida de estos niveles en precio que recordábamos entre los 8.000, 8.300 puntos, junto con una perforación de esa directriz de mediano plazo, pues indudablemente traerá deterioro al IBEX 35, ¿no? De momento, en un gráfico diario, ¿qué tenemos a favor para pensar dicho deterioro en la cotización? Pues en un gráfico diario vemos que se estaría formando un patrón de agotamiento alcista tipo cuña ascendente, el cual de perderse coincidiría con entrar a la parte baja de un indicador estocástico, aumentar la fortaleza bajista en términos del histograma de Magri y, por supuesto, esperamos ver cruces de nuestro indicador institucional que confirmen una entrada más profunda en la psicología bajista de los operadores. Ahora bien, si nos trasladamos y revisamos rápidamente el mercado de materias primas y revisamos el petróleo, West Texas, pues decíamos a nivel de mediano, largo plazo, que luego de superar esa directriz estructural, ¿cierto?, de máximos decrecientes, como la vista acá, ¿cierto?, luego de superar eso, pues cambiaba el sesgo en un 100% y entrábamos a cotizar en un mercado alcista que tendría una primera zona de resistencia en los 116 dólares y una segunda zona de resistencia en los 144. De momento hemos visto que los 98 dólares le ha costado al petróleo WTI y que a partir de ahí, en un gráfico semanal, entendemos que el impulso alcista de las últimas semanas, pues se ha dado gracias a un comportamiento, quizás a través de una estructura tipo megáfono, de mínimos crecientes y máximos crecientes. Y bueno, actualmente atacamos esa estructura de máximos crecientes y a partir de ahí no nos sorprendería ver nuevamente rotaciones mínimo hacia los 85 dólares en el corto plazo. Dicha perspectiva correctiva, desde un punto de vista de la estructura de cotización, pues coincide con los cruces descendentes que estamos viendo en un indicador adelantado en términos estocásticos y mucha atención porque estamos cotizando con cruces ya saliendo de la zona alta de un sentimiento comprador visto o valorado desde nuestro indicador institucional. Ahora, cuando lo revisamos en términos diarios, pues de momento no apreciamos ningún tipo de estructura que nos permita percibir deterioro en la cotización para tener dicha rotación o dicho comportamiento bajista. A nivel de un gráfico de cuatro horas, básicamente lo que estamos siguiendo, permítanme, coloco la temporalidad en cuatro horas, lo que estamos siguiendo en el petróleo West Texas es la perforación por encima de ese canal de máximos decrecientes y de mínimos decrecientes que se ha construido a partir del 14 de febrero. Actualmente estamos vigilando una ruptura o perforación alcista que venga a retestear en el corto plazo la zona de los 96 dólares. Dicho movimiento alcista se está acompañando hoy en día y a cierre de mercado con cruces alcistas en términos estocásticos. Estamos viendo ralentización o pérdida del posicionamiento bajista en términos de un histograma de MACD y estamos a la espera de que se supere o se perfore esa directriz de máximos decrecientes de nuestro indicador institucional. Si aprovechamos y revisamos la estructura del oro, lo que estamos viendo y mucha atención en el oro es que a nivel mensual estamos saliendo de lo que parece ser un banderín de continuación alcista. Y dicho banderín de continuación alcista en un gráfico semanal, pues se acompaña. Primero, estamos viendo ya cruces alcistas en términos de las medias móviles de MACD. Estamos viendo fortaleza en el histograma de MACD. Y en términos de nuestro indicador institucional, ya estamos saliendo de esa zona de ralentización en términos de la psicología inversionista. En términos diarios, pues lo que empezamos a ver es este comportamiento con un pullback rápido a esa directriz de máximos decrecientes de corto plazo. Y a partir de ahí, hoy en día, estamos superando los 1.880 puntos dólares por onza, que era un precio clave para decir que entrábamos en una contización alcista en el oro. Del mismo modo, estamos perforando, como pueden apreciar, esa directriz de máximos decrecientes en nuestro indicador institucional diario. Y lo que empezamos a vigilar, entonces, en un gráfico de gestión tipo cuatro horas, es que podamos ver una corrección hacia la directriz de mínimos crecientes de corto plazo. Pero, de momento, no se aprecia ninguna estructura correctiva. Sin embargo, mucha atención al solapamiento de las medias de estocástico y al solapamiento de las medias de un indicador mucho más robusto como MACD. De igual forma, nuestro indicador expresa una acumulación de divergencia bajista allá en esa cuota de los 1.900 puntos en el oro. Del mismo modo, si aprovechamos y revisamos la plata, lo que estamos viendo en la plata es que los actuales niveles de cotización a nivel mensual, donde nos apoyamos en los 21 puntos, empiezan a ser una gran zona de apoyo. Lo vimos también en el sentimiento inversionista de los clientes de Aptit Trades, que plantea una perforación de esta estructura de máximos decrecientes semanales. De momento, no hay dicha confirmación. Sin embargo, tenemos indicadores adelantados, crucialcista en términos estocásticos, fortaleza en el histograma de MACD, y estamos a la espera de que se perfore esa directriz de máximos decrecientes en nuestro indicador institucional. Sin embargo, es muy importante recordar y resaltar que acumulamos divergencias alcistas en nuestro indicador. Con lo cual, este comportamiento de acá, que ataca esa directriz, el cual se encuentra dentro de un canal lateral diario con zona de resistencia en los 24,55, 25,60 dólares por onza de plata y soporte en los 21,45, 22,43, pues hoy en día estamos sobre la media del canal, con lo cual hay una alta probabilidad de que vengamos a refrescar esa zona estructural de resistencia. Y en términos de indicadores, vemos un gran apoyo para superar esa parte media del canal y ir a rotar a la parte alcista de la estructura lateral. Ahora bien, en el corto plazo, vigilamos esta secuencia de mínimos y máximos crecientes que de momento están reflejando en un gráfico de cuatro horas agotamiento tendencial o estructural. Tenemos cruces descendentes en términos estocásticos. Mucha atención porque en términos de nuestro indicador institucional estamos dentro de una cuña de mínimos crecientes y máximos decrecientes que llegan al vértice de la figura, con lo cual hay que vigilar hacia dónde se quiebra. De momento, trasladémonos rápidamente y revisemos el dólar index para hacernos una idea de cómo cierra el mercado de divisas. Y como lo hemos dicho, no hay que asustarnos por lo que está haciendo el dólar porque finalmente estamos en un rango lateral histórico que data desde el marzo del año 2015, con zona de resistencia en los 104 puntos y zona de soporte entre los 91 y 88 puntos. Actualmente estamos rotando a la parte media de dicho canal y eso trae problemas para volver a rotar a la parte alta, con lo cual dicho impulso se encuentra ralentizado estadísticamente y coincide, por ejemplo, con cruces descendentes que vemos a nivel de indicadores adelantados como estocásticos, pero aún no hay señales de que se pueda dar un proceso de rotación hacia la zona de soporte. Contrario a ello, lo que estaremos vigilando es si el impulso logra construir un proceso de acumulación para venir a rotar a la parte alta de dicho canal lateral mensual. Y entonces lo que vigilamos en un gráfico semanal es que esa secuencia de mínimos y máximos crecientes que se aprecia a través de un canal alcista, pues no se pierda. Y volvamos a rotar a la parte alta y a retestear la zona de los 98 puntos. Sin embargo, de momento, en indicadores adelantados como un estocástico, no vemos señales alcistas y contrario a ello, si estamos viendo cruces bajistas en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, pero mientras que no se pierda la estructura de mínimos crecientes de nuestro indicador institucional y no nos situemos por debajo de esa zona media que nos entregaría un sentimiento inversionista bajista, pues no podemos considerar de que el dólar vaya a perder fortaleza y que con ello veamos un euro mucho más robusto en las próximas semanas. Contrario a ello, cuando aumentamos el zoom y nos dirigimos a un gráfico diario, pues estamos viendo que el día de hoy ha sido muy bueno para el dólar y empieza a entregarnos señales adelantadas en términos de estocásticos, cruces alcistas, que muy posiblemente traigan una perforación de los 96 puntos para rotar a ese canal lateral diario con zona de resistencia en los 97,44, 96,79. Sin embargo, dependemos de ver cómo cierra la sesión y de ver qué tan sólidos son estas cruces en Magni el lunes en la mañana. Espero que este tipo de análisis y ejercicio sea el agrado de ustedes. Agradecemos el espacio que nos ha dado AptiTrade, ¿cierto? Y el acompañamiento y el acceso que nos han dado a su plataforma AptiTrader para traer información relevante y de importancia para los inversionistas y sus clientes, ¿no? Un gusto para compartir este espacio con ustedes. Feliz fin de semana para todos y hasta una próxima entrega.